No, ya va a haber conti eso Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial que es mi hermanito, Luis Montiel Monti Alias Monti, así se conoce en el espectáculo Y bueno, vamos a empezar con este videíto que es el tag de las 15 canciones Entonces vamos a empezar con Canción favorita Mi canción favorita es Lo pasado pasado Me gusta mucho la letra y me encanta como la canta este José José Y bueno, vamos a poner la canción Muy bien, ya después de haber terminado con su canción favorita Ahora sigue la mía que es Come on down de Duran Duran ¿La conoces así? No, no como La canción es... Ahora sigue Canción que odias ¿Cuál es la canción que odias? La canción que odio es Chantaje de Shakira No me gusta nada 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 Sigue la canción que te pone triste. La canción que me pone triste es Recuérdame, de Coco. Bueno, y la canta este... Carlos Rivera. Yo digo Rivera. Carlos Rivera. Es una forma muy sentimental. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Ahí va. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. La canción que a mí me pone triste es esta de Flan. Se llama Añamor. No sé por dónde comenzar. Es muy difícil para mí. Como es que ya acabó el sentimiento cambiando. Ah, esa canción me genera mucha tristeza. Malos recuerdos. Después sigue la canción que te recuerde a alguien. ¿Cuál es? Se llama Un Siglo Sin Ti, de Chaya. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Me recuerda a alguien? No, está bien. Ahí va. No estás aquí. Me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. A mí la canción que me recuerda a alguien, y en especial a mi novio, es esta, que se llama Bailar Contigo, de Monsieur Tavigné. Espero que así se pronuncie. Sí. Vivo vigiando un sueño que no sé cuantar. Vivo imaginándote sola. Ahí va. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin hablar. Sí, ya, ya. Ah, ¿cómo no? Después sigue la canción que te pone feliz. Ahora sí va la canción que te pone feliz. ¿Cuál es la canción que te pone feliz? Es Dura, de... ¿Cómo se llama este? Dami. Dami. Ahí va. Me gusta Guerrero. Ahí va. Dura. ¿Vas a salir? Dura. Te lo tenía que decir. La canción que me pone muy feliz es la de I'm So Excited, de The Pointer Sisters. La de I'm So Excited. Ah, sí, sí. Es como para ir al gimnasio y escucharla. O sea, me genera mucha felicidad. Es como... Después sigue la canción que te recuerda a un momento específico. ¿Cuál es esa canción? La canción que me recuerda a un momento específico es... Suéltate el dembow. Suéltate el dembow, que ella no me know, que la pasas tan caliente. Suéltate el dembow, que la vida vida, la vida vida, la vida vida, la vida vida. A mí la canción que me recuerda a algún momento específico es la de La Player, de Sion y Lennox. ¿Sí dice Sion o Sion? No. Bueno, Sion y Lennox. Me recuerda mucho un viaje que hicimos mi hermano y yo a Costa Rica. Es esta. Quiero regresar a Costa Rica. ¿Cuándo? Nunca te escuché en el cabrero. Oh, yo la escuché con Federico una de veces. Después sigue. Una canción que me sé perfectamente es... Me vale perderte. ¿De banda Rancho Viejo? No, yo no sé de ella, pero no es de esos, pero es una chava, creo. Bueno, vamos a escuchar. Esta es mi historia de amor. Un poco rococada y un poquito extraña. No sé lo que me pasó, pero me enamoré y ahora sé cómo se llama. La canción que yo me sé perfectamente, bueno, una de las canciones que me sé perfectamente es... Esta. La dosis perfecta de Panteón Rococó. Hoy te vas, pero sé que volverás. Porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Estas noches, esos días. Después sigue... Canción que te haga bailar. La canción que a mí me hace bailar es el sonidito. Ahí les va. Espero que ustedes también. A mí también me hace bailar. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! Sí, 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 solo, solo, Luis. Dale, 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 dale. La canción que a mí me hace bailar es Cumbia sobre el río de Celso Piña. Son cholos esta canción, ¿no? ¡Ahora sigue! Canción que amas en secreto. La canción que yo amo en secreto se llama Bye Bye de Villa, el panda. ¡No, Villa Palma! La canción que me gusta en secreto, o bueno, que amo en secreto, es esta. Así no te amará jamás de Amanda Miguel. Ahora sigue. La canción que te encantaba y ahora odias. Se llama Lord... ¿Cómo? A Lord Undance. Eso. De Stromae. Está buena, no sé por qué la odias. No, ni siquiera tengo que bailar esa canción. No me gusta nada. Es como de esos tonitos en el celular. A mí se me gusta esa canción. Bueno, ahora la canción que antes me encantaba y ahora odio es esta. Es de Rihanna, se llama We Found Love. La escuché millones de veces, ¿sí o no? Y me aturdió demasiado, pero bueno. Pero me la sé. Y ahora va... La canción de tu infancia. Ha llegado a mí el amor. De Fabián y Mariana. De cómplices al rescate. No, no sé lo que fue, pero algo ha cambiado fue, quizá tu mirar que me ha descontrolado y... Ahora la que a mí me recuerda mi infancia es una que a Luis ama en secreto, que es esta. Es Bye Bye de Villapalma y Vampiros. Muy bien. Y ahora va... Canción que has descubierto este mes. Bebé de Tecashi. Está muy buena. Para perrear. Para perre... Ahí les va. Bebecita. Te compré bien, me trae tu perrecer. Que tú eres una diabla dentro de una mujer. La canción que yo descubrí en este mes fue Calma de Pedro Capo Farruko. Está buena, me gusta. Vamos pa' la playa. ¿Has escuchado? Sí, la lupa se ve aquí. Sí, sí. La siguiente, ¿cuál es? Bueno, una canción en que yo cantaría en público, así en el camión o donde sea, en el metro. Sería el día de enero de Shakira. Sí, está muy buena. Está muy bonito esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo van la misma vida de cantar la santa. La canción que yo cantaría en público sería esta. Se llama Amiga Mía de Yuri. Óyeme. No digas nada. Perdóname. Ahora sigue. Ah, sí. Canción que nadie esperaba que me gustara. Es de Selena Quintanilla. Se llama No me queda más. Ahora la que sigue es la misma, no es la misma canción, pero es la misma categoría Que es la canción que nadie cree que me gusta Y es Run to the Hills de Iron Maiden ¿Por ahí? Bueno, esta canción me gusta por mi novio Y porque le gusta mucho el metal y todo ese tipo de cosas Entonces, pues la escuché mucho y se me pegó Ahora sigue, la última, ya es la última La canción que quiero para mi boda, no sé cuándo me vaya a casa Es Marry You de Bruno Mars Está muy guay La canción con la que yo me casaría Bueno, sería esta La verdad no tengo como una canción específica para ese momento La vez cambien mis gustos y ponga una de Rammstein Pero es esta Y bueno chicos, terminamos este video, este tag de las 15 canciones Junto con mi hermanita bebé Y bueno, pues nos vemos en el próximo video ¿Algo que quieres decir antes? Sí, sigan en mis redes sociales En Instagram, soy como Wichin Montiel Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video Acuérdense de suscribirse Y darle like Ah, sí, darle like Suscríbanse No dislike Compártanlo Espero les haya gustado A mí me encantó hacer esto junto con mi hermano Los quiero mucho Muchas gracias por vernos Y les mando un beso Nos vemos Bye